Hoy desperté, te busqué Me hizo falta estar contigo Quise rosa tu mirada Hoy te pensé, te extrañé Añoré sentir tu mano sobre mi piel El día Tú viajando por una adversidad Yo volando sin poder Sin mirar que detrás de cada límite Estoy Hoy se quiere Te mire Vi tu foto y me transporté Al calor De tus besos Y te acaricie Que tome Y te llene Paso a paso cada espacio Pude esquivar La contraria Tu alma sabe Mientras viajas por la adversidad Mientras muero Sin poder asegurar Que detrás de cada límite Estoy Estoy Siempre seguro Que más allá De toda lógica Salvo a toda Reconciliación Y detrás De cada límite Estoy 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 Desperte Te busqué Me hizo Falta Estar Contigo Oh 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 Oh